El silencio me agita, me rompe la calma Una fiebre bajita se convierte en ansias De zafar el nudo que llevo en el alma Desde que la he visto enamorada Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si al mirarte miraras yo sería un espejo Y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo Acharías la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Dentro de mis ojos lo que siento Dentro de mis ojos lo que yo siento Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Como un abismo me he perdido en esta situación Se apodera de mí y no me deja perdir La vida no dirá La vida no dirá Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene